Hola a todos y bienvenidos a otro vídeo de maquillaje y misterio. Hoy vamos a hablar sobre el caso de Dana Satterfield. Un caso que ocurrió en un pueblo pequeño y que se resolvió 10 años después porque alguien decidió hablar. Antes de empezar con el caso voy a dejar por aquí mi Instagram y mi TikTok. En Instagram subo contenido de maquillaje y en TikTok contenido de misterio. Y si te gusta ese tipo de contenido en el que cuento casos reales mientras me maquillo, suscríbete al canal y déjame un me gusta. Y bueno, ahora ya, sin más, empecemos con el caso de Dana Satterfield. Dana Satterfield nació el 16 de noviembre de 1967 en Spartanburg, Carolina del Sur, Estados Unidos. Tenía 26 años en el momento de los hechos y en ese entonces tenía su propio salón de belleza en Roebu, Carolina del Sur. Y aparte de tener su propio salón de belleza, también era freelance, o sea que hacía trabajos de peluquería a domicilio para ganar dinero extra. Tenía dos hijos pequeños, un niño llamado Brandon y una niña llamada Ashley. Y recientemente, antes de los hechos, se había separado del que había sido su marido durante 7 años. Este era Mark Satterfield, quien era el padre biológico de Brandon, pero no de Ashley, porque Dana tuvo a Ashley cuando tenía 18 años y luego conoció a Mike y tuvo a Brandon. Pero Mike siempre trató a Brandon y a Ashley por igual, como si ambos fueran sus hijos biológicos. Dana era una mujer conocida localmente, era un pueblo pequeño donde se conocía a todo el mundo. Y además de que ella hizo un negocio exitoso con su salón de belleza, trabajaba mucho para que no les faltara de nada a sus hijos. Y su salón de belleza lo hizo junto a Mike. Mike le ayudó mucho con esto. Pues convirtieron un trailer que estaba por ahí aparcado en la carretera en el salón de belleza de Dana. Cuando Mike y Dana decidieron separarse, Mike se pensaba que se separarían un tiempo y que luego volverían. Él se mantenía optimista y positivo ante la idea de que volverían a estar bien y juntos. Pero una semana después de hablar sobre separarse, Dana ya solicitó a través de un abogado el divorcio. Ya no hay mucha más información sobre su vida, así que con este contexto pasamos al día de los hechos. El 31 de julio de 1995, Dana estaba en su salón de belleza trabajando como siempre. Y alrededor de las 6 y media, una mujer llamada Shirley, que era vendedora de productos de limpieza puerta a puerta, es decir, que iba tocando las puertas y ofreciendo sus productos de limpieza, pues picó a la puerta del salón de belleza de Dana y le ofreció sus productos de limpieza. Entonces Dana le compró un par de productos y después Shirley ya se fue y fue a un par de tiendas más a picar a la puerta para ofrecer sus productos. A las 8 y 11, Shirley, esta vendedora, pasó por delante del salón de belleza de Dana y vio que Dana estaba limpiando el suelo del salón. A esa hora Dana ya se ponía a limpiar para cerrar el salón e irse para casa. Entonces se saludaron con la mano y Shirley siguió hacia más tiendas. A las 8 y media pm, Shirley regresó a la calle donde estaba el salón de belleza de Dana y se quedó allí esperando porque un amigo iría a recogerla en coche para llevarla para casa. Mientras Shirley estaba allí de pie esperando, de repente vio a un chico joven saltando por la ventana del salón de belleza de Dana, de dentro hacia afuera. En el momento que él salió y Shirley lo estaba mirando, él también la miró y cruzaron las miradas por unos segundos hasta que ambos empezaron a correr en direcciones opuestas. Pero aunque los dos corrieron en direcciones opuestas, como he dicho, era un pueblo pequeño y fueron a parar al mismo sitio. Shirley cuando empezó a correr se quería dirigir hacia una tienda de licores para pedir allí que llamaran a la policía. Pero cuando estaba a punto de llegar a la tienda de licores, se paró en seco porque vio que este joven que había visto saltar de la ventana del salón de belleza de Dana estaba parado mirándola fijamente con los puños apretados desde el aparcamiento que había en la tienda de licores. Al joven se le veía bastante atlético, estaba en buena forma y Shirley pensó que si se ponía a correr de nuevo, el chico podría atraparla en segundos. Entonces se quedó unos segundos pensando qué hacer, cómo salir de esta, pero entonces el joven empezó a correr hacia otra dirección. Entonces ella también se puso a correr hacia las casas que había detrás de la tienda de licores y empezó a picar a las puertas pidiendo ayuda y que llamaran a la policía. Llamaron a la policía y un oficial llegó al salón de belleza de Dana y enseguida se dio cuenta de que algo andaba muy mal. Este oficial de policía que fue al salón conocía a Dana y a Mike. Cuando llegó vio que la ventana por la que había asaltado el chico, según Shirley, estaba rota, es decir, el cristal se había petado. Las luces del salón estaban apagadas y la puerta estaba abierta. Algo que no era común, que Dana no haría, no dejaría su puerta abierta. Era un pueblo pequeño, todos se conocían, pero no dejaría la puerta de su salón de belleza abierta. El oficial entró y se dirigió hacia la parte del fondo del salón de belleza donde se encontraba el calentador de agua y allí se encontró con el cuerpo sin vida de Dana. Ella estaba en el suelo, había sido golpeada brutalmente y estaba desnuda de cintura para abajo. Se determinó que la causa de muerte de Dana fue por asfixia, por estrangulación, pues tenía una correa de una bolsa en el cuello que estaba colgada en la parte de arriba del calentador de agua y también había sido abusada sexualmente. Llegaron más oficiales e investigadores a la escena del crimen. Consideraban la posibilidad de que el asesino estaba todavía por el área. Nada había sido robado del salón, no faltaba absolutamente nada, por lo que esto no se trataba de un robo. Según los investigadores, el asesino dejó muchas evidencias y muchas muestras de ADN. Primero, en el calentador de agua encontraron una huella dactilar como si el asesino hubiera apoyado la mano en el calentador. También encontraron el ADN del asesino en el cuerpo de Dana. Pero en ese momento, aunque el asesino dejó muchísimas evidencias, en ese momento, en 1995, todavía no se contaba con la tecnología que se cuenta ahora de ADN. Es decir, la policía no tenía una base de datos de personas con su ADN, no podían comparar. Lo único que podían hacer en ese momento era hacer una lista de sospechosos y que todos estos sospechosos se sometieran a una prueba de ADN y entonces compararla con el ADN obtenido de la escena del crimen. Así que la policía tenía que empezar a buscar sospechosos. El primer sospechoso de este caso fue Mike. La policía empezó a sospechar de Mike, obviamente porque se estaba separando de Dana, porque en la separación él tenía como este pensamiento positivo de que iban a regresar, de que iban a volver y no se iban a separar de verdad. Pero Dana había querido divorciarse, o sea, Dana lo tenía súper claro. Y entonces por eso el primer sospechoso fue Mike, porque podía ser que no aceptara el divorcio y hubiera asesinado a Dana. Pero cuando interrobaron a Mike, él estaba devastado, estaba totalmente destruido por la muerte de Dana y entonces por lo menos el comportamiento no tenía pinta de que hubiera sido él, porque si era falso como se estaba comportando, era muy buen actor. Otra cosa que no cuadraba con Mike es que Mike era un tipo grande y la ventana por la que saltó el asesino era una ventana más bien pequeña. Mike no hubiera podido probablemente saltar por esa ventana. Además, Mike no encajaba con el perfil descrito por Shirley. Shirley había descrito al asesino como un chico joven, atlético, en buena forma, de pelo castaño claro y que no tenía vello facial. Era bastante opuesto al físico de Mike. Pero aunque esto no cuadrara, los investigadores empezaron a pensar varias hipótesis. La primera hipótesis era que quizá Mike había asesinado a Dana y que este otro chico joven había llegado al salón de belleza de Dana, se había encontrado con la escena y asustado y en pánico saltó por la ventana. A pesar de que sospechaban de Mike, él tenía una coartada sólida. En el momento de los hechos, él estaba bastante lejos del salón de belleza de Dana recogiendo a sus hijos, Ashley y Brandon, de casa de unos amigos. Pero, aunque pudieron comprobar esta coartada, los investigadores pensaron que quizá Mike mandó a alguien asesinar a Dana. Como he dicho antes, en el calentador de agua se encontró una huella dactilar como si alguien hubiera apoyado la mano. Esta huella dactilar determinaron que pertenecía a Mike. Pero él lo justificó diciendo que, claro que habían huellas dactilares suyas en el salón si él ayudó a Dana a construirlo. Y además, él instaló el calentador de agua. Entonces, según testigos, el día del asesinato, 31 de julio, alrededor de las 8.40 pm, varias personas vieron a un chico que se adaptaba a las características descritas por Shirley conduciendo un coche blanco y azul. Las autoridades hicieron públicas las fotos del coche que conducía este joven para ver si alguien del pueblo podía reconocerlo. Bastantes personas llamaron diciendo que sabían exactamente a quién pertenecía este coche. Este coche pertenecía a una mujer llamada Mary Ann Bick. Entonces, un policía interrogó a Mary Ann. Y ella tenía un comportamiento bastante agresivo. Era agresiva, estaba mucho a la defensiva y muy enfadada. Dijo que la estaban acosando a ella y a su familia, interrogándola, poniendo la foto de su coche en los medios. Pero aportó un dato interesante. Esta mujer, Mary Ann, dijo que el coche era suyo, evidentemente, pero que ella no lo conducía. Quien conducía este coche era su hijo de 17 años, llamado Jonathan Bick. Entonces, el coche no era lo único que ligaba a la familia Bick con Dana, sino que resulta que Mary Ann Bick era cliente de Dana en el salón de belleza. Mary Ann Bick iba una vez al mes al salón de Dana con su hijo Jonathan y él se quedaba sentado por alguna silla del salón observando a Dana. Pero aquí el dato curioso. Cuando Mary Ann iba al salón de belleza de Dana, a que le arreglara el pelo, le cambiara de peinado, siempre le pedía cosas como muy locas. Y cuando Dana le acababa de peinar, Mary Ann se enfadaba y le decía que no le había gustado nada y le montaba un pequeño show, según las clientas que en ese momento estaban también en el salón. Entonces, Mary Ann siempre le montaba shows a Dana que no le gustaba como le había hecho el pelo, pero al cabo de un mes volvía a que la volviera a peinar. Si no le gustaba como Dana la peinaba, ¿por qué volvía a la peluquería? Es decir, era una cliente habitual, aunque siempre salía descontenta. Eh, Mary Ann, ¿por qué volvías? ¿Quién vuelve a pagar por un servicio que no le gusta? Los demás clientes dijeron que se notaba que a Mary Ann no le gustaba Dana y que en parte le tenía como algo de odio. El comportamiento de la familia Vic se volvió bastante sospechoso para la policía, en este caso, porque Mary Ann puso un flyer en su coche que decía este no es el coche, ya ha sido comprobado por la policía. Y eso era mentira, la policía no había comprobado ni registrado el coche, no habían comprobado que ese era el coche que andaba por allí a las 8 y 40 pm después del asesinato, ni nada. Además, también nadie de la familia Vic quería hablar con la policía, o sea, se mantenían en silencio, que tenían que ocultar. Como no había evidencias ni nada, el ADN en esa época no era tan fácil de comprobar, pues no encontraban más sospechosos, la policía preguntó puerta por puerta en todo el pueblo y nadie sabía quién podía haber asesinado a Dana. Para la familia de Dana esto fue muy difícil de sobrellevar durante los años, porque como era un pueblo pequeño en el que todo el mundo se conocía, su hija Ashley, Brandon, Mike, los padres de Dana, pensaban que en cualquier momento podían estar saludando al asesino de Dana, sin saber que era él, porque probablemente era alguien del pueblo. Así que desafortunadamente este caso se fue enfriando. Fueron pasando los años, no había sospechosos, no había evidencias, así que el caso se iba enfriando, hasta llegar al punto de que la policía empezó a pensar que este caso no se resolvería. Pero entonces, 10 años después, en 2005, Ashley, la hija de Dana, en ese momento ya tenía 18 años y estaba llevando su coche a un mecánico local por un servicio. Cuando llegó ahí, se topó con un hombre llamado Michael Pace. Cuando Michael vio a Ashley, se quedó de piedra como si hubiera visto un fantasma y según él, él sintió que estaba viendo a Dana Satterfield, pero supo que no podía ser porque Dana estaba muerta, había sido asesinada 10 años atrás y él sabía quién era el asesino. Así que una vez Michael vio a Ashley, se le remordió la conciencia y se fue a la estación de policía. Michael empezó a explicar lo siguiente. El 31 de julio de 1995, cuando él tenía 17 años, estaba con su mejor amigo charlando sobre las chicas del pueblo, quién era la más guapa, tal, etcétera, cosas así. Y salió Dana en su conversación. El amigo de Michael le dijo que él esa noche iría al salón de Dana y la invitaría a tener una cita con él. Michael empezó a reírse en ese momento porque le dijo a su amigo tenemos 17 años y Dana tiene 27, tiene hijos. Entonces su amigo se ofendió, se enfadó muchísimo con él porque le dijera esto y echó a Michael de su coche en mitad de la carretera antes de dirigirse al salón de belleza de Dana. Los días posteriores al 31 de julio, los periódicos y los medios se llenaron de la noticia de que Dana había sido asesinada por lo que Michael se dio cuenta de lo que su amigo había hecho. Lo confrontó y le preguntó si él le había hecho algo a Dana, si esa noche fue a su salón de belleza y le hizo algo y su amigo lo amenazó diciéndole que si abría su boca sería el siguiente. Entonces Michael no habló durante todos esos años, sí que fue llamando a la policía de manera anónima diciéndoles el nombre del asesino, pero la policía lo ignoraba por falta de evidencias. Pero cuando vio a Ashley se le remolió la conciencia y es cuando decidió ir físicamente a la estación de policía y explicar todo esto. El amigo de Michael del que estamos hablando era Jonathan Vick, el hijo de Marianne Vick. Jonathan fue descrito como un hombre violento, había sido arrestado varias veces por abuso doméstico y en 2002 estuvo involucrado en la desaparición de otra chica llamada Heather Saylors con la que había empezado a tener algunas citas. Una noche Heather quedó con Jonathan y nunca más se la volvió a ver. Una exnovia de Jonathan también dijo que él era extremadamente violento con ella y que normalmente la estrangulaba cuando discutían. Jonathan y Marianne negaron tener cualquier vínculo con el crimen, pero el ADN de Jonathan coincidía con el ADN encontrado en la escena del crimen. Marianne siempre negó que su hijo fuera el autor del crimen y hasta día de hoy lo defiende, pero varios amigos de Jonathan dijeron que sabían que Marianne odiaba a Dana y que están seguros de que ayudó a su hijo Jonathan a cubrir el asesinato. En 2006 Jonathan Vick fue arrestado y declarado culpable por el asesinato de Dana Satterfield y condenado a cadena perpetua. Y bueno, todo esto es el caso de hoy. Esto de la información, si os ha parecido informativo, dejádmelo saber con un me gusta y dejadme en comentarios qué opináis. Pasaros por mi Instagram y mi TikTok. Gracias por ver mi vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!